Quería haber hecho más. Con permiso. Los veré después de la ceremonia. Está bien. Vamos, vamos. Acúrense, niña. Acúrense, tomen asiento, todas. Rápido. Rápido. Bienvenidos, padres de familia, alumnas de nuestro querido colegio y hermanas de nuestra comunidad. Me es grato presidir la ceremonia de premiación a las alumnas que se han distinguido por su esfuerzo en el estudio. Un aplauso para todas ellas. Un aplauso para todas ellas. Gracias. Gracias. Ahora entregaremos el premio correspondiente a la alumna de primaria. En el primer año que obtuvo las mejores calificaciones. Juanita Pérez García. ¡Aplausos! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya. 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 Ya ¿Ahora de qué? Hijita. Tengo que irme. ¿Por qué? Interrumpí mi viaje para estar contigo. Ahora debo irme nuevamente. ¿Entonces dónde vas a quedar? No. Por favor, papá. Estoy muy contento.